A ustedes, una vez más, nuestro agradecimiento por su asistencia a estas conferencias que estamos teniendo los lunes a las 10 de la mañana. En esta ocasión, nuestro candidato, el ingenio Javier Mendoza, presentará uno de los primeros nodos en los que se sustentará el plan de gobierno municipal y presentará las propuestas principales de este nodo estratégico. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra y el uso del micrófono al ingenio Javier Mendoza. Muchas gracias. Me permiten, voy a, para no tener por ahí algún, en la voz algún hueco. Bien, como habíamos platicado, cada lunes tendremos, con el apoyo de ustedes, una rueda de prensa para irles platicando cada uno de los temas que abordaremos en el caso de nuestra campaña y que nos va a ayudar a lo que será la estructuración del programa de gobierno y que se va a sustentar fundamentalmente en cinco nodos. El primer nodo y que vamos a abordar el día de hoy es el de Celaya en paz y tranquilidad. El segundo será Celaya en grande, tercero Celaya con futuro, cuarto Celaya saludable y quinto gobierno humano y efectivo. En Celaya en grande abordaremos el tema de la economía, calidad de vida, servicios públicos municipales e infraestructura. En Celaya con futuro abordaremos los temas de juventud, educación, deporte, arte, cultura, innovación, familia y grupos vulnerables. En el Celaya saludable abordaremos el tema de salud, medio ambiente y protección civil, protección animal, perdón. Y en el quinto gobierno humano y efectivo será gobernanza y participación ciudadana, gobierno abierto y efectivo y la innovación gubernamental. Hoy nos toca abordar el tema de Celaya en paz, donde veremos equipamiento, tecnología, inteligencia, prevención, coordinación, justicia municipal, movilidad segura, protección civil, combate a la corrupción y reducción de incidentes delictivos. En este nodo, que es de Celaya en paz y con tranquilidad, contamos con nueve subtítulos, que serán equipamiento y tecnología, inteligencia, policía preventiva, colaboración entre las diferentes instancias de gobierno y la sociedad, justicia municipal, justicia municipal, justicia municipal, movilidad segura, protección civil, combate a la corrupción en las instituciones de seguridad pública y reducción de los índices delictivos en el municipio. En el caso particular, tuvimos el pasado viernes 9 de abril, un foro ciudadano llevado a cabo con jóvenes y sociedad en general, en donde recibimos 35 propuestas ciudadanas en tres mesas temáticas en las que se llevó a cabo el foro. Recibimos de esas propuestas los siguientes comentarios y aportaciones ciudadanas. Equipamiento y tecnología. Se requiere incorporar de nuevas tecnologías para fortalecer la seguridad pública, implementar una plataforma tecnológica que permita contar con mejor información para el combate a la delincuencia y fortalecer las capacidades preventivas y reactivas de la policía municipal. Se requieren en la actualidad 47 millones de pesos de inversión inmediata, de los cuales 11 millones se utilizarían para la modernización del C4 y 36 millones para el sistema de videovigilancia de última generación. En el tema 2, que es el de la inteligencia, se requiere el fortalecimiento de las tareas de inteligencia, implementar una plataforma de información municipal e incorporar el uso de nuevas tecnologías para la identificación de personas vinculadas a actividades delictivas, implementar una estrategia de sectorización territorial que con apoyo de tecnologías se fortalezcan las operaciones tanto de inteligencia como de operación táctica. 3. Policía preventiva. Propongo el fortalecimiento de la confianza y efectividad de la policía en tareas preventivas, creando la policía en tareas preventivas, creando la policía de gestión para contribuir a identificar factores de riesgo que incidan en la inseguridad y realizar gestiones orientadas a resolver este problema. Propongo fortalecer el perfil de la policía vial en los agentes de tránsito para asimismo fortalecer la presencia de los elementos de seguridad pública preventiva. Existen alrededor de 180 elementos de tránsito operativo que con el equipamiento y la capacitación necesaria pueden sumarse a la estrategia de seguridad preventiva. Fortalecer la presencia policial en colonias y comunidades con mayor incidencia delictiva mediante el establecimiento de módulos móviles de policía. Reforzar el control interno y el combate permanente a los riesgos de ocurrencia de prácticas de corrupción al interior de las seis direcciones que conforman la Secretaría de Seguridad Pública. Reforzar el control interno. Reforzar el control interno. Y comercio seguro. Y comercio seguro mediante el uso de tecnologías e inteligencia para la prevención de la inseguridad y que fortalezca la capacidad de reacción ante situaciones delictivas. reforzar los mecanismos de participación ciudadana en el análisis y diseño de estrategias para la prevención del delito. En Celaya, desde el mes de noviembre del 2019, opera la Mesa Ciudadana con la metodología de la Asociación México SOS y debemos coadyuvar a que este tipo de modelos de participación se refuercen para lograr la activación ciudadana y el fortalecimiento institucional. Impulsar el desarrollo de una estrategia regional en materia de prevención del delito con los municipios colindantes. Recordemos que hay siete municipios muy cercanos geográficamente a Celaya, como son Comfort, Apacio el Alto, Apacio el Grande, Tarimoro, Cortazar, Villagrán y Santa Cruz de Juventinos Rosas. Impulsar permanentemente la coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno. Y finalmente, es importante la justicia municipal, que es fortalecer la justicia municipal implementando juzgados municipales para brindar justicia municipal oral transparente y expedita. La construcción de los entornos seguros y la prevención es responsabilidad del municipio. Por ello, debemos fortalecer el sistema de impartición de justicia municipal para atender los ocho tipos de infracciones que contienen nuestro bando de policía y buen gobierno. Movilidad segura. Proponemos desarrollar un programa de paradero seguro para disuadir la comisión de delitos que afecten a los usuarios del transporte público mediante la incorporación de tecnología que contribuyan a garantizar su seguridad. Recuerden que tenemos 387 paraderos aquí en Celaya de los usuarios del transporte público y tenemos una movilidad de 220 mil ciudadanos diariamente. Proponemos implementar un programa de vigilancia y revisión en los accesos al municipio en Celaya contamos aproximadamente con 40 accesos de diferente naturaleza y con implicaciones particulares en cada uno de ellos en materia de seguridad. Protección civil. Proponemos la creación y el fortalecimiento de la cultura de protección civil y prevención de riesgos mediante la colaboración de empresas, instituciones y gobierno. Crearemos un plan municipal. Crearemos un plan municipal de protección civil a través de cuatro ejes rectores. Cultura de la protección, gestión de riesgos, construcción social del riesgo y atención a emergencias. Proponemos la creación de un consejo municipal de protección que sea incluyente para los ciudadanos académicos y expertos en la materia. Crearemos mapas de calor con incidencia de emergencias en materia de protección civil para atender trabajos preventivos. Cultura de prevención creando brigadas vecinales en materia de protección civil. En el punto ocho, que es combate a la corrupción en las instituciones de seguridad pública, crearemos el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fortaleceremos la normativa de la Secretaría de Seguridad para prevenir y combatir efectivamente los actos de corrupción y una sanción efectiva de esos actos de corrupción en cada uno de los elementos. Finalmente, la reducción de los índices delictivos en el municipio. Diseñaremos estrategias específicas para reducir la incidencia de delitos en las colonias y comunidades con mayor incidencia. reducción de los índices delictivos en las cinco colonias con mayores índices de delitos en nuestro municipio y reducción de los índices delictivos en las dos comunidades con mayores índices. Se puede identificar que el 49% de los delitos del fuero común en lo que va del 2021 se han concentrado en cinco colonias, de las cuales tenemos en la zona centro, en la 1, tres colonias en el norte y una colonia en el sur, así como en dos polígonos rurales. Esto es básicamente lo que hemos obtenido de los foros que hemos tenido de participación ciudadana, más sin embargo yo quiero comentarles que esto que vemos aquí solamente es el efecto del problema. He manifestado en múltiples ocasiones que no basta con atender este problema, que hay que entrarle con todo y de frente, sin miedo y con decisión. Pero lo más importante también es atender dónde está la génesis, la causa y el origen del problema. Está precisamente en la falta de desarrollo de nuestras comunidades rurales y de algunas de las colonias populares, en donde por falta de oportunidades el padre se tiene que ir a buscar el sueño americano para buscar el sustento de su familia, la madre se queda al frente del hogar, al cabo del tiempo el padre se desentiende de la familia y la madre tiene que salir a buscar el sustento para ayudar a la economía familiar y los hijos, los niños son educados por la calle, ya no son educados por sus padres. Y esos niños el día de hoy son víctimas del delito, pero el día de mañana van a ser los delincuentes que nos van a agredir a los ciudadanos y a toda la sociedad. Tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es la reconstrucción social. Eso es muy importante que lo podamos entender. Muchas veces en la zona urbana los ciudadanos pensamos que Celaya se termina donde se termina el pavimento y no es cierto. Más allá tenemos esas colonias populares y esas 65 comunidades rurales que también son celayenses de primera y que tenemos que voltear a verlos y tenemos que llevarles oportunidades a través de proyectos productivos, de salud, de educación, de promoción de deporte, de acceso a la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hay que verlo englobado en lo que tenemos que trabajar en materia de paz y tranquilidad para los celayenses. Estoy a sus órdenes para servirles. Si hay algún comentario, alguna pregunta, aquí estoy para servirles. Muchas gracias. Candidato, preguntarle qué habla sobre la actual administración en este tema de seguridad. Bueno, pues básicamente yo creo que ha faltado abordar algunos de los temas que me permito proponer aquí, que no son propuestas específicas de un candidato. Ya son propuestas en donde viene incorporada la participación ciudadana, que es la que vive todos los días sus problemas. Aquí podemos encontrar muchas de las cosas que estamos proponiendo, que consideramos que en este momento se adolece de ellas. Algunas de ellas seguramente sí han empezado a atender, pero creo que hay mucho trabajo que realizar todavía en esta materia, que es la que más aqueja a los ciudadanos, la que más nos duele a todos. Muy bien, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Adolfo. Con la agencia de estatal de noticias Polémica Guanajuato, todos mis compañeros. Este es un problema que se dejó crecer en el tema de seguridad concretamente, ingeniero. Es momento de hacer algo ya, o ya es un poco tarde. ¿Cuánto tiempo le podría llevar para este municipio? Yo creo que ya tenemos una tranquilidad que, la verdad, debulsa la población. Yo creo que nunca es tarde, Adolfo. Los tiempos efectivamente se van agotando. Pero yo creo que todavía, de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente, hay muchas posibilidades de que de inmediato podamos implementar varias de las propuestas que tenemos aquí para seguir mejorando en materia de seguridad pública. Pero es chamba de todos, como aquí lo comentaba. Necesitamos una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para no estarnos echando la pelotita unos con otros. Que ese delito, porque es de determinado fuero, no me corresponde a mí. Al final de cuentas, sí es cierto que hay responsabilidades, pero también es cierto que todos somos partícipes y todos somos corresponsables de cada uno de los delitos. Y el presidente municipal, en el caso particular que ahora nos atiende a nosotros, el presidente municipal es la primera instancia de gobierno ante los ciudadanos. Entonces, el principal responsable de que esta coordinación interinstitucional realmente se dé y todos participemos, pero sumado también a la participación de la sociedad, a la participación ciudadana, que es donde se da no la gobernabilidad, sino la gobernanza, donde todos los actores participemos en este tema que nos aqueja y nos duele a todos. De acuerdo a un tema que salió a la luz pública hace algo de tiempo por parte de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado aquí en Guanajuato, uno de los municipios más violentos y más violentos fue, indudablemente, el municipio de Iacuato. La administración municipal en estos casi seis años, de Ricardo Ortiz, puso malotazo en la mesa, trabajó, de manera que no se diera tan fuerte esa inseguridad y esa violencia en el municipio de Iacuato. ¿Lo va a hacer usted, ingeniero? Pues definitivamente, como yo lo he comentado, Adolfo, voy a enfrentar, voy a dar la cara, voy a dar la lucha, no me voy a esconder, voy a tratar de que todos trabajemos y atendamos este asunto. El principal responsable va a ser el presidente municipal, sin miedo, de frente, a dar la cara y ante nadie echarnos para atrás. Vamos a echarle para adelante. Bueno, Javier. Sí, Paco. Francisco Hernández, de Ana. Francisco Serra y Carole de Dios. Mencionaba hace un momento de 47 millones de pesos para la modernización del C4 y la implementación de cámaras de vigilancia de última generación, pero en este caso también es conocido que por parte del gobierno federal, a través de diferentes programas que existían, se han eliminado este tipo de apoyos a los municipios. ¿Cómo se pueden obtener entonces este tipo de recursos? ¿Y qué parte de la covita se estaría afectando en los dos rubros, proyectos o programas para poder atender el tema de seguridad? Sí, yo creo que el tema más importante en Celaya es el tema de la inseguridad. Y hay que privilegiarlo. Y tendremos que tener una hacienda municipal transparente y muy eficiente, donde podamos hacer más con menos recursos, porque hoy hay menos recursos. Efectivamente, el gobierno federal eliminó varios programas en todos los municipios, 2,469 municipios del país, en los 46 municipios del Estado. Y finalmente eso nos va a pegar el Fortasec, que era un tema muy importante, que era un recurso fundamental para trabajar el tema de la seguridad. Hoy no existe. Sin embargo, necesitamos una hacienda pública municipal muy eficiente, que maneje muy bien los recursos y que los haga rendir más. Y tendremos en su momento, si es necesario, hacer las gestiones ante los gobiernos, tanto federal como estatal, para tener recursos extraordinarios. O bien, incluso en la hacienda municipal, tratar de mover el presupuesto para que atendamos el tema prioritario de Celaya, que es el tema de la inseguridad. ¿Se podría recorrer tal vez a los apoyos del impuesto celular, que aporta también un sistema de tareas a nivel estatal? Eso ya existe, Paco, y de alguna manera tendremos que fortalecerlo también. Tendremos que hacer gestiones para que el 100% de los recursos, el tema del impuesto del Estado, se ejerza para el tema de la seguridad. Ya existe de hecho, Paco. Ya en este momento ya se está trabajando. ¿Y para la titularidad de la Secretaría de Seguridad, ¿ya tiene algún perfil o podría mantener al trabajo en el caso de la seguridad? Todavía no entramos al tema de los funcionarios públicos en este momento. Hoy estamos en campaña y estamos atendiendo fundamentalmente cada uno de los problemas que nos aquejan. Pero no nada más en el tema de la inseguridad necesitamos buscar perfiles. En cada una de las direcciones tenemos que buscar a las mejores personas que nos permitan con su perfil tener un trabajo muy eficiente y muy comprometido por Celaya para que lo que decía Paco, tengamos recursos, ahorros que podamos aprovechar en algunos temas prioritarios como es el tema de la seguridad. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo en el tema de seguridad con la llegada del actual director. Habrá que hacer cosas adicionales, pero no hemos pensado en perfiles todavía para cada uno de los puestos. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos los días. El tema de... Hola. Gracias. Gracias. Que a pesar de que se han ingresado varios elementos de este tema, aquí vemos que aún el continúa de lo mismo, ha hecho aquí la entidad. Además, comentarle que usted pensará en un momento dado comentar o pedir el apoyo de ese tema, y nos referimos a la Marina, ya que en meses pasados habían hecho presencia allá en Cortázar y Villadrán y se iluminó que bajó a un poco el índice de violencia. ¿Usted pudiera pedir ese apoyo? Precisamente lo comentaba, es bien importante la coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno y definitivamente en el caso de municipios como Celaya que por su situación geográfica tiene grandes fortalezas también tiene grandes fortalezas por la misma situación geográfica para los delincuentes de tal manera que sí acudiremos a las instancias federales y así a través de la Marina, del Ejército, de las Fuerzas Federales de las Fuerzas Estatales y de la Fuerza Municipal para hacer un frente común para enfrentar a los delincuentes y seguramente tendremos la posibilidad de mejorar más aún la seguridad de los celayenses. Es fundamental la coordinación interinstitucional. Eugenio, Eugenio. Eugenio, usted le va a hallar un tema que estaba muy, muy dedicado y estaba en un pantalla y estaba escuchando que era corrupción policía o por lo menos desde los delincuentes. Esto significaría que estaría usted reconociendo lo que hace más o menos ocho años que algún presidente de la República dijo que mientras no se depuraran las policías municipales la corrupción, la delincuencia iba a continuar. ¿Está usted detectando que efectivamente hay corrupción en la policía? Yo creo, Eugenio, que ninguna policía, tanto federal como estatal y municipal, está exenta de esas prácticas, lamentablemente. O sea, no es privativo de celaya. Yo creo que es generalizado en los 2.469 municipios del país. No podemos soslayar que eso existe, ¿no? Entonces tendremos que establecer programas de control y confianza. Aquí lo planteábamos. Vamos con todo en el tema de la corrupción, porque estoy seguro que sí existe y no nada más aquí, en todos lados. Ahora, el otro aspecto que se observa es que hay cosas que no se le pueden meter totalmente al gobierno. La ciudadanía tiene que participar. Nunca va de refugio suficiente como para poder combatir un problema como esto se tiene. Y a lo que me quiero referir en este punto es, no destino, podría estar mencionado, pero la necesidad también de la formación de la sociedad, las escuelas, las secundarias, los bachilleratos, e informando jóvenes que se les vea que la diligencia no es ninguna opción, que al contrario puede ser el final de una vida de un joven que pudo haber sido más productiva. También está contemplándose este aspecto, la formación de los jóvenes, la formación de la familia, de que las mamás se eviten estar viendo que sus hijos lleguen con dinero de 11 dólares o vehículos o muebles o televisores y que al final se ofrecen y se encuentran en la diligencia. Sí, Eugenio. Efectivamente, y precisamente lo platicábamos, ¿no? El tema de la seguridad no lo podemos ver aislado. Aquí lo veíamos. Este es un eje, es el eje rector y transversal de todas las políticas públicas, porque como lo vimos aquí en los nodos, todos inciden o salen del tema de la seguridad, el de la salud, el del empleo, el de la economía, el de la educación, el de la familia, que es fundamental. Necesitamos una sociedad participativa, pero el gobierno tiene que ser el principal facilitador para que esto se dé y el principal inspirador para que esto se dé también. La sociedad tiene que ver que hay un gobierno fuerte, comprometido, humano y dispuesto a que todo mundo participe. Yo les decía en algunas ocasiones, necesitamos una administración pública municipal, primero con un sentido humano importante, o sea, que el eje sea el ser humano, la persona. Después que sea una administración de puertas abiertas y muy incluyente, donde todos nos sumemos, donde nadie se siente excluido y todos tenemos que participar. Y en el tema de la seguridad, en el tema de la salud, en el de la educación, en todos los temas tenemos que participar. Tenemos que hacer una sola vía. No podemos ya pensar en dos vías, en una vía sociedad y una vía gobierno. Tiene que ser una sola vía donde vayamos todos juntos y de la mano para sacar adelante a Celaya, que es la casa de nosotros. No le podemos dejar toda la chamba al gobierno. Bueno, cada quien tiene que poner su granito de arena para que juntos rescatemos Celaya. Gracias, Eugenio. Eugenio, buenos días. Poco Mancera del AIMI. Gracias, Paco. ¿Nos pudieras participar exactamente quiénes participaron en este foro de seguridad? ¿Tú lo comentaste en la literatura que está maravillada? ¿Tú lo comentaste en la literatura que está maravillada? ¿Tú lo comentaste en la literatura que está maravillada? ¿Tú lo comentaste en la literatura que está maravillada? Sí, fundamentalmente, yo aquí le pediría a mi coordinador de campaña que me hizo favor de organizar el foro, pero participaron prácticamente las diferentes representaciones sociales, políticas, empresariales, juveniles, fundamentalmente. Mujeres participaron también, muchos estudiantes. Y este foro se realizó a través de Zoom por problemas de pandemia y prácticamente tuvimos la participación. Fue abierta la participación, la convocatoria, y ahí estuvieron presentes los ciudadanos que quisieron involucrarse en este foro en específico. Después tendremos el resto de foros para que la gente pueda participar también abiertamente. Van a ser abiertos, libres, la participación de todos. Si quieres comentarles, George. Sí, es correcto. Gracias, Javier. Efectivamente, como lo habíamos adelantado el mes pasado, cada semana tendremos distintos foros temáticos con base en los nodos que nos está presentando el candidato. Y bueno, este primer foro que se desarrolló el viernes pasado a través de la plataforma Zoom para resguardar todo el tema del sanitario y de pandemia, se convocó alrededor de 50 personas con las que estuvieron participando, cámaras empresariales, asociaciones civiles, jóvenes, mujeres, y bueno, en general estuvo abierto también a gente que está involucrada en el sector académico y que tiene experiencia y expertise en temas de seguridad. Los foros están grabados, si recordamos hay esa opción en la plataforma Zoom, están grabados y bueno, si lo gustan ustedes, se les puede facilitar el material con todo gusto. Sí, gracias. ¿Se creó una plataforma para poder medir, una plataforma para los trabajadores, para poder medir los trabajadores de los propuestos? Sí, incluso lo tenemos contemplado ahorita que lo platicábamos. Es parte de los temas que ya lo pusimos como propuesta. Hay que estar midiendo cuántos y en dónde, y de qué tipo el delito, para darle un seguimiento fundamental. Aquí lo vimos, yo propuse la implementación de una plataforma de información municipal e incorporar el uso de nuevas tecnologías para la identificación de personas vinculadas a actividades delictivas y el tipo de delitos que se están cometiendo. Y tenemos también la propuesta del semáforo delictivo, que eso es fundamental también tenerlo, que es el que va a ser un indicador que nos va diciendo dónde, cuánto y en dónde, ¿verdad? Bueno, antes de concluir entonces con esta rueda de prensa, quiero presentar a Eduardo Hernández y también presentar a Omar Hernández Álvarez. Ellos vienen a hacer una presentación porque hoy también estamos lanzando una aplicación, una aplicación para teléfonos móviles y también un enlace que va directo del sitio web del candidato a una página independiente. Y todo esto tiene la finalidad de promover la participación ciudadana y de la denuncia en esta campaña. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Hernández y bueno, nos toca presentarles tres elementos importantes que tenemos para la parte de la comunicación y la participación ciudadana. La primera de ellas es esta herramienta que estamos utilizando para los foros ciudadanos también está abierta a través de la cual todos los ciudadanos pueden estar trabajando sobre las propuestas dentro de los cinco nodos que ya presentó el candidato de este nuevo momento. También tenemos, acabamos de abrir ahorita por lo pronto en la plataforma Android una aplicación que se llama Celaria Vigina en donde lo que se busca es que los ciudadanos nos ayuden a realmente detectar cualquiera de las necesidades y números importantes como movilidad, seguridad, maltrato animal, alumbrado, agua, en donde ellos puedan de una manera muy ágil a través de esta aplicación poder reportar lo que es el incidente y en este momento lo que nosotros debemos hacer es hacer gestión ante las autoridades para reportar estos incidentes. Gracias, Lalo. Bueno, la siguiente plataforma web que tenemos un día de hoy se llama Celaria Habla es una plataforma que está abierta para todos los ciudadanos toda la gente que quiera aportar algo el ingeniero Gabriel tiene una apertura muy grande para toda la gente y todos los jóvenes y es una oportunidad perfecta para poder expresar ahí alguna propuesta, observación, alguna sugerencia la plataforma es muy dinámica la idea es que la gente pueda ingresar con los datos muy generales son encuestas muy rápidas es una plataforma que en 5 minutos la llenas pero es muy nutritiva para nosotros viene ahí, haciendo referencia a un compañero con nuestro compañero de la AM viene ahí una parte donde vamos a estar midiendo cuáles son las preocupaciones de la gente estamos ubicando por Colonia específicamente en 12 rubros que vienen ahí una plataforma puedes empezar a ingresar cualquier tipo de comentario pero sobre todo va enfocado a que la gente también participe con nosotros se involucre también en el proyecto porque como el ingeniero lo acabo de comentar no es una labor de una sola parte tenemos que trabajar en conjunto y tanto Celaria Habla como Celaria Vigila son esos mecanismos de acercamiento que tenemos para con ustedes estamos innovando, estamos generando cosas nuevas y queremos que los ciudadanos también participen porque definitivamente si los ciudadanos no llenan de información si no descargan la aplicación si no nos envían sus necesidades sus opiniones, sus propuestas va a ser muy complicado que podamos nosotros solos necesitamos su participación y es un llamado a todos los jóvenes hay un movimiento ahorita muy fuerte de juvenil que estamos apoyando este proyecto y va a marcar diferencia y seguramente también con el apoyo de todos ustedes podemos llegar a muchísima gente para que cuando Celaria Vigila como Celaria Habla sean esa punta de lanza en donde la gente pueda estar en contacto con nosotros muchísimas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre este tema? De esta manera estamos llegando al final lo vamos a empezar a poner a las redes sociales que por lo pronto ahorita está por los mismos procesos está en Android ¿no está en Android? esto ya está próximamente porque el proceso de validación de las aplicaciones es un proceso de administración bastante difícil en IOS pero en Android ya está funcionando ya está disponible para aplicarse nos vamos a subir a través de nuestros medios de comunicación de las redes sociales la manera con la que pueden ustedes pero ya está descargable ya, ya está descargable completamente descargable y es una manera muy ágil y esto es algo de lo que mencionaban o sea, hay que utilizar la tecnología y hoy esto es parte de una aplicación dura cuando es la funcionalidad sin que la gente lo utilice es muy ágil lo van a poder ver y no se refiere de gran ciencia ahora obviamente hace un tipo de prueba ya que funciona la campaña en el caso de ganar la elección se seguirá utilizando para la administración claro, así es así es y ahí está diversidad de la campaña estamos viendo algunas aplicaciones yo he dicho en materia de seguridad donde incluso el ciudadano puede cuando esté en peligro, en riesgo lo dispara y en automático la seguridad es donde detecta donde se encuentra para poder recibir los diferentes canales que ya están incrementados y también podrá incrementarse esa función dentro de esa aplicación ¿ha pensado en eso ya? sí concretamente esto es una aplicación que puede crecer está probado en la parte está probado también por los títulos yo también he estado en el principio como San Luis de la Paz ya lo incrementarán haciendo correcto para la parte de la tecnología hoy en día de hoy es una herramienta valentísima para las autoridades y para las ciudadanías entonces creo que esto es un esta herramienta de conocer de aceptar de que la gente nos ayude y que se vuelva ya una herramienta para para hoy en día y nada más puntualizar claro estas herramientas no están enfocadas únicamente al tema de seguridad también incluyen otro tipo de cuestiones enfocadas al tema de servicios municipales infraestructura de obra pública etcétera es lo que los académicos denominan el diagnóstico por metro cuadrado y ante la imposibilidad de hacerlo en estos momentos de forma presencial por el tema de pandemia pues estamos innovando con estas herramientas que nos hacen favor de presentar precisamente para realizar este diagnóstico y bueno se procesará la información y se plasmará definitivamente en lo que eventualmente será el plan de gobierno esto va esto va desde el hecho de que se reporte un bache una fuga de agua una luminaria fundida algún delito algún animal alguna agresión alguna persona un choque etcétera 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 de manera inmediata se puede reportar para que haya una reacción también de manera inmediata recuerden que actualmente la policía tiene 25 minutos para reaccionar ante algún delito necesitamos recortar ese tiempo es increíble que tarde la policía 25 minutos para llegar después de que suceda algún incidente de cualquier naturaleza con todos verdad es interdireccional porque está Jumapa está servicios públicos municipales está medio ambiente está movilidad está policía etcétera etcétera tiene que haber una gran coordinación dentro de la propia administración municipal ¿Tendrá alguna persona dedicada específicamente definitivamente tendrá que haber un centro de control también para este tipo de temas así es sí tenemos que estar todos organizados y coordinados es fundamental compañeros muchísimas gracias por su presencia en esta rueda de CENTER donde vamos a abordar el tema de economía calidad de vida servicios públicos municipales e infraestructura aquí nos vemos para ese tema en lo particular a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana el lunes y cada lunes vamos a abordar uno de los nodos que presentamos aquí a consideración de ustedes y de la ciudadanía por su conducto muchas gracias muchas gracias a todas y todos no sé si está apagado si lo apagué o no ya está ya está ya está ya está ya está